Rafael, bueno Rafael dice que tiene un tema que hizo cuando se fue a España, pero a veces necesitamos dos programas. Pasa que las canciones, las inspiraciones que uno plasma en la partitura musical tienen que ser de acuerdo a lo que el sentimiento dice. A veces se hace un poquito larga la lista, hay veces que se hace un poquito más corta, pero lo importante es expresar lo que uno siente. No soy poeta, pero la actividad es muy importante. No lo creas, si vos hiciste, vos sos poeta. Y si vos hiciste una música, por más que no leas, sos un músico. Así nomás. Gracias, ya me siento más. Se va a defender maldación de Andiera y... Bueno, tantas cosas, Cancio, te digo que nosotros con Oscar siempre de chico cantamos. Bueno, yo soy más chico que él, pero sabe que en altura soy un poquito más alto, pero menor en edad. Saben ustedes, señores, que Oscar y Rafael son hermanos. Quiero que sepan que Rafael y yo... Yo no sé cómo Rosa de Franco pudo aguantarla a estos cuatro tipos como hermano. Tantas cosas pasamos. Gracias. Gracias, Cancio. Bueno, nunca tuve la ocasión de agradecer públicamente, pero agradezco a Oscar, a Manuel Velázquez y a los componentes de la Fórmula 9. Me dieron una mano para que yo empezara, porque al principio, vos te acordás... Era bravo. ...que yo más me dedicaba a la guitarra. Trataba de ejecutar más o menos como... pero nunca alcancé ese nivel. Me subía sobre la escalera y eso iba a tocar cuando fue el último... Ahí va. Y bueno, gracias a Dios después tú pude incursionar en este estilo. Yo creo que desde 1986 estoy actuando así en forma solitaria. ¿Con tu orquesta? Con mi orquesta, que me dio muchas satisfacciones y también... Andrés, pues, aigo, Rafa. ...tan lindas. Como el caso de cuando vine recién de Estados Unidos en el 86, cuando empecé a actuar solo, fui a actuar en el interior. Y generalmente cuando vos te vas a actuar, la gente te prepara la cena para los músicos, ¿verdad? A mamá la equipo, la ayudante, ¿verdad? A ver si la coñaca era ahí. Rafael, mamá la cena de integrantes de Benjonato. Ah, bueno, señora. O sea, que ocho, ocho platos de comida prepara la señora. A ver, es la gente, eso es. Yo me ponía de esos ayudantes, la mamá, ese equipo. A ver, U-Paité. A esa, señora. Una sea de las ayudantes, ahora hubiera U-Paité, también y otros. Eso se acuerda, negativo de ella, la equipo, ¿verdad? Entonces, J-Paité las seis platos, ahora U-Paité. Vamos a escuchar música Villarrica César ¿Qué te parece? Para recordarnos un poquito de la A preparar yo Villarrica César Pero puede 20 Sí, ellos Ah, se vaya con Aité Opa, Aité, Mareyayay Sí, ajo, inderé Sí, con el andalú Ah, mondría y el sargón Projezatán te vais a Rébimbí pa' de amor Ña y voa como ya Un deserro Ande varios por Aité Hoy me nega Coagún Villarrica César Eta más a lo Déjame hacer la noche, la noche será así Si atoré, oíme en el pez en el pez Déjame hacer la noche, la noche será así Si atoré, oíme en el pez ¿Pu300 nos ha demostrado qué cioè Si atoré, oíme en el pez Hace como a Mombri, vea ese mangata Y a guía jamillé, y a ríjaro esa Gracias Bueno, muy bien, continuamos señores